Ok, podemos continuar con este curso de Python, video número 891. Muy bien, ahora necesitamos crear una interfaz similar a esta en Flet. En esencia tenemos un campo de texto en donde podemos digitar una fecha. Bueno, son dos campos en donde es posible capturar una fecha de inicio y una fecha final. Por otra parte, contamos con un botón, un botón que permite buscar un reporte de ventas sobre un rango de fechas. Fecha de inicio, fecha final. Bien, si hay resultados se van a mostrar en una tabla. Ahí sería pertinente el uso de un componente tipo DataTable de Flet. Ese será nuestro trabajo. Ejecutaré por un momento la aplicación. Esperemos que aparezca la interfaz. Ok, aquí está. Nos concentraremos en activar, bueno, necesitamos crear el menú. Un nuevo menú que diga reportes. Bien. Entonces, esta parte la podemos colapsar. Nos concentramos aquí en Road Change. Vale. Y creamos un menú similar a este. Sería MNU Reportes. Aquí el título será Reportes. Y la primera opción se va a llamar Ventas en un rango de fechas. Ventas en un rango de fechas. Y el evento que va a responder al clic sobre ese objeto PopUpMenuItem será ClickNavVentasRangoFechas. Creemos esa función. Estas son las funciones de navegación. Creo que están más arriba. Están aquí. Aquí puede ser. Esta sería la ruta. La copiaré al portapapeles. Un cómic que diga evento para navegar al reporte de rango de ventas en un rango de fechas. Ok. Quedaría de esa forma. Colapsamos esto. Y este menú va a ser parte de esta sección. Entonces, creamos un container. Básicamente, podríamos duplicar. Bueno, antes de duplicar, escribamos aquí MNUReportes. Y dejamos el mismo tamaño. Verifiquemos que efectivamente, vaya. Hay un error. Aquí falta una coma. Listo. Listo. Reportes. Bueno, aparecen las demás opciones. Deberían ser tres únicamente. Ventas en un rango de fechas. Podríamos incluir las demás. Antes un cómic. Menú de reportes en la interfaz gráfica de usuario. Ok. Entonces, sería. ¿Cuál es la otra opción? Top 5 productos más vendidos. Podemos quitar esta opción. Y aquí escribir. Top 5 productos más vendidos. Y aquí sería. Copiar esto. Para adaptarlo. Menos vendidos. Son reportes sencillos. Lo que queremos aquí es entender. Cómo podemos integrar, integrar, usar Flet. Para una interfaz gráfica de usuario. Este nombre. Sería producto. Top 5. Más vendidos. No existe. La vamos a crear. Aquí en la sección de navegación. De funciones para navegación. Ok. Otro cómic. Navegación. Hacia la vista de. Top 5 más vendidos. Vale. Bajemos un poco. Sería. Menos. Aquí. Quedaría de esta manera. La ruta. Ok. Navegación. Hacia. La ruta. De. Top 5. De productos. Menos. Ok. Vale. Entonces. Empezaremos con. Ventas. En un rango. De. Fechas. Un segundo. Ya está. La primera. A ver. Es la primera. Queda así. Venta. Rango. Fechas. Entonces. Por aquí. Esta parte la podemos colapsar. Igualmente esta. Esta la dejamos expandida. También colapsamos. El MBR principal. Que en sí es una barra de menos. Listo. Entonces. Esto también queda colapsado. Igualmente esto. Aquí vamos a decir. If. Punto. Root. Es igual. A esta cadena. Básicamente aquí. Retornamos. Una vista. A ver si queda similar a la anterior. Views. Tan tan tan. Listo. El título. Reporte. Ventas en un rango de fechas. Queda perfecto. Y. Escribimos. Aquí. Sería pasar. Generar. Algo así. Generar. Vista. Reporte. Ventas. Rango. Fechas. Dejemos el encabezado. Para esta función. Se la podemos crear. Aquí debajo. Dejamos pendiente. De implementación. Paso previo a la creación de la vista. Para reporte de ventas en un rango de fechas. Listo. ¿Qué necesitamos? Recordemos. Básicamente necesitamos campos para escribir fechas. Verifiquemos dentro de la documentación de. Flet. Si existe un control para ingresar fechas. Escribimos aquí date. Display data. Solamente aparece data. No hay nada relacionado con date. A ver. Calendar. 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 Time. Demo time. A ver. Pero esto tiene que ver con. El tiempo de animación de. Si. La duración en tiempo. Claro. De animaciones. Ok. Listo. No. Entonces. Creo que lo más pertinente. Es escribir un. Un textfield. Un textfield. en donde el usuario pueda digitar la fecha entonces regresamos al código y podríamos tomar rows para construir la interfaz entonces fecha inicio fecha inicio, ingresa la fecha la fecha de inicio necesitamos crear más campos entonces aquí sería fecha fin, listo fecha inicio perfecto y de manera análoga para el campo fecha final fecha fin fecha fin ok y aquí cambiamos esto por el campo txt fecha fin perfecto ok ahora vendría el botón entonces de las otras interfaces podemos tomar por ejemplo este código que nos permite dibujar un botón lo empezamos a escribir a partir de aquí buscar sería el nombre de ese campo de ese botón buscar la acción sería un clic generar reporte ventas rango fecha un clic generar reporte ventas rango fecha listo y después vendría la tabla por ahora hagamos que se muestren a ver cómo sería esto la tabla de top 5 productos menos vendidos esta otra son similares bueno por ahora creemos esta la vista el label para fecha inicio fecha final los dos campos y buscar entonces digamos aquí return column y retornamos esa vista esta función aún no existe la vamos a crear antes por aquí puede ser dejamos pendiente de implementación vista inicial para la búsqueda de ventas en un rango de fechas ok ejecutamos digamos aquí reportes ventas en un rango de fechas y se navega hacia esta vista falta programar la lógica del evento clic de este botón buscar ok entonces hasta ahí todo bien dibujemos la tabla necesitamos dibujar la tabla ok vale hay un ejemplo creo que por acá había un ejemplo de table data table en el en el problema anterior en el proyecto 1 data table es este sería crear lo que son las columnas y luego crear los datos entonces copiaré este código y lo voy a pegar encima generar reporte puede ser antes a ver creo que quedaría bien aquí debajo aquí te moleste cell llegamos aquí contenido lo removemos queda así entonces general reporte rango fechas necesitamos incluir esa tabla para luego básicamente recuperar los datos esa tabla la podíamos referenciar podría quedar como un control como una referencia a ver data table voy a dejarlo así a tbl ventas pero aquí sería data table tbl ventas entonces cuando empecemos a hacer la búsqueda a ver la tabla se debe llenar se debe precargar dibujar en la sección de de generar vista reporte ventas rango fechas ya están los dos campos los que vimos hace un momento y el botón entonces la tabla se va a crear de la siguiente manera lo que vamos a pasar a generar tabla vendría a ser básicamente la información que se recupere pero sería una tabla vacía únicamente sin datos sin datos vacía generar tabla vacía puede llamarse esto pero debe tener los nombres de las columnas entonces le damos aquí columnas cuáles serían y de producto fecha cantidad y de código producto más bien código producto fecha cantidad cantidad y vendría el total ok entonces columnas y no establecemos rows a ver tan 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 creo que esta sección no la necesitamos me equivoqué acá listo no hay rows podemos quitar esta sección listo y verificar que efectivamente se dibuje la tabla ejecutamos nuevamente reportes no está apareciendo creo que tiene que ver que aquí faltaría esa tabla listo pero tiene que estar en un row en un responsive row entonces copiamos esto tan listo container esto no tiene clic ok tan 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 pero aquí ya sería así ok ejecutamos nuevamente pero no aparece la tabla el botón se está repitiendo ok nuevamente aparece el botón pero no la tabla podemos dejar hasta aquí haré un commit de dibujar una tabla data table listo continuaremos en el siguiente video y y y y y y y